Los elementos de la Guardia Nacional fueron recibidos a huevazos por un grupo de civiles durante el narcobloqueo que se registró hoy en la carretera Patzingán-Aguililla, en el municipio de Patzingán. Se presume que estos sujetos que agredieron a los uniformados son simpatizantes de los grupos armados que operan en la región, así lo dijeron con tactos gubernamentales. El acto de provocación en contra de los representantes de la ley fue captado en videos aficionados que fueron compartidos a través de las redes sociales, asimismo contactos militares revelaron que fueron interceptadas comunicaciones de radio donde líderes criminales solicitaban a sus allegados armarse con huevos precisamente para arrojarlos a los guardianes nacionales, además de subrayar que en esto fueran empleados principalmente niños, mujeres y personas de la tercera edad. Cabe mencionar que se registró precisamente este narcobloqueo con un vehículo de carga en la vialidad ya citada a la altura de la población de Zenobio Moreno. Este fue retirado por la Guardia Nacional en coordinación con el personal de la Secretaría de Seguridad Pública.